No puede ser que la justicia se mire a sí misma. Primero hay que mirar a la sociedad y brindar un servicio. Hay que resolver los problemas que tenemos, que no son problemas insolubles. Nuestra gente, reitero, pide una sentencia en un tiempo razonable. La mayoría de los problemas que tenemos hoy se deben a esto, tanto en materia criminal con la temática de las prisiones preventivas como en materia civil y en otras áreas con las medidas cautelares. Siempre intentamos resolver de modo provisorio lo definitivo porque lo definitivo demora demasiado. Y tenemos que transformar esto para que lo definitivo se resuelva rápidamente. Tenemos que tratar de que todos entiendan que la justicia más rápida es una necesidad, que la justicia imparcial, que resuelve con la misma vara cualquiera sea el poderío del que está sometido a juicio económico, político, cualquiera fuera, es algo de lo cual no se duda. Son dos principios sencillos que hemos aprendido en los primeros pasos de la universidad, pero que debemos recordar todos los días. Hoy hay megacausas y causas complejas. Y si nosotros aplicamos los principios del procedimiento bilateral escrito, con esos traslados que nos han enseñado en la facultad de Derecho, esto corre el riesgo de transformarse en un juicio de más de 10 años. Las tragedias se convierten nuevamente en otra tragedia judicial. Porque no puede ser que esto ocurra. Quien ha sufrido una tragedia necesita una respuesta rápida, mucho más oportuna en el tiempo. La cuestión no es buscar culpables, es cambiar el modelo, cambiar el paradigma en el cual trabajamos. Y estos principios que yo he enumerado constituyen una agenda de cambio que hemos tratado de impulsar en estos últimos años en la Corte Suprema. una agenda de cambio releyendo la Constitución. Porque, en definitiva, lo que nosotros hicimos y dijimos en nuestras sentencias y en nuestras decisiones no es nada más que leer la Constitución, como dije antes, con la voz del pueblo.